Bienvenidos a otro capítulo de la Academia de Chakwood Barbecue. Mi nombre es Leo y estoy muy contento de presentar esta receta. Grilled pescado, salsa de tomate de carne, confitado de charlatón, y flujo basado. Para empezar, corte un tomate y un montón de tomates de charlatón. Añadez de oliva, azúcar, y los llevarlos a la secundaria, a medias de calor, por cerca de 30 minutos, con la piel desplazada. Y, una vez que la piel desplazada, corte de esta manera. Añadez de tomates, y los llevarlos a una máquina cruaña. Yo uso este pasta tutti, que es tan útil para las sauces y preservas. Añadez de oliva, un montón de basilica, azúcar, azúcar, y oliva. Puedes usar esta salsa, caliente o caliente. En este caso, vamos a usarlo solo caliente. Las chalotes tienen un sabor delicado y dulce, con un poco de caliente, mientras que las cebollas, traen una caliente intensa. Puedes sustituir las chalotes, en cualquier receta que llamen para las cebollas. Prehear la grilla, a la caliente de calor, añadir oliva, pulgar un montón de chalotes, y llevarlos a la grilla secundaria, por alrededor de 15 minutos, cada lado, hasta broma. Puedes agregar una capa de caliente, caliente en la mitad, y mezclar anís. Cuando tengas un buen broma, agregar el azúcar, azúcar, azúcar blanco, y y seguir cociendo, por alrededor de 10 minutos. Prehear la grilla, a la caliente, y agregarle un poco de caliente. Añadre la caliente, un oz de sal, cocinar por alrededor de 10 minutos. Añadre la caliente, con la caliente de caliente, ponle el caliente de caliente. ¡Wow! ¡Eso es exactamente lo que tienes que hacer! ¡Muy bien! Añadre atención, no cuesta el caliente de caliente, la cocina va a durar la carne. Es hora de placer. Añadre la salsa de caliente, a la paleta, agregarle 2 o 4 caliente de caliente, 2 charlots de confit, un placer de basil, y termine con pepeza de azúcar, y más de más de caliente de caliente. Espero que te veas pronto en el próximo capítulo de Jack Goods BBQ, Grilling Academy. Escríbete al canal!